70 personas que se encontraban en una gallera, esto en el sur de Quito durante el toque de queda fueron sancionadas en los operativos de control que se realizaron el fin de semana en la capital además se suspendieron algunas de las fiestas clandestinas. Veamos 70 personas fueron encontradas reunidas en una gallera en el barrio San Cristóbal al sur de Quito la noche del sábado los ciudadanos fueron sancionados con una multa por irrespetar el toque de queda el sitio fue inspeccionado por la policía nacional y clausurado durante los operativos de control las autoridades también suspendieron algunas fiestas clandestinas en una de las viviendas los policías persiguieron a los jóvenes que intentaron huir de las autoridades los agentes del orden también solicitaron salvoconductos a los conductores que circularon pasadas las 7 de la noche más o menos son unos 60-70 personas sancionadas cada día además durante los recorridos que realizaron por las calles del sur de Quito se encontraron a personas libando y consumiendo sustancias psicotrópicas en el espacio público la policía halló en potestad de un ciudadano extranjero un arma de fuego las autoridades también exigieron a los trabajadores de los locales comerciales que cierren sus puertas violar el toque de queda tiene sus sanciones queda que la primera sanción es 100 dólares la segunda sanción es un sueldo básico y la tercera es la detención los controles continuarán mientras dure la emergencia sanitaria informó Valeria Navarro